Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro Nacional Diario de Ayuno 2023. Mi nombre es Ángel Angulo y soy líder de la Iglesia de Huella en Español. Y ahora le estamos invitando. Hoy vamos a compartir la verdad de hoy. Es estableciendo metas. Antes de saltar al libro de Marcos, quisiera compartir que me gustaría animarte con la verdad del día de hoy. La semana pasada cubrimos la oración, el ayuno y esta semana vamos a establecer metas. Como estamos en medio del ayuno, queremos anetar a todos a sumergirse en la palabra de Dios como nunca antes. Pero también a tomarse un tiempo para establecer metas. Pídele a Dios qué quiere hacer en nuestra vida. También queremos preparar nuestra mente y corazón para nuestra ofrenda de primeros frutos del domingo 29. Aquí podemos mirar tres puntos. Ayuno, escribir metas y primeros frutos 29 de enero. Los primeros frutos vienen siendo los 365 días. Vamos a dar un dólar por cada uno de ellos. Pero tú haz como Dios te proponga en tu corazón. Si tú quieres dar, es su gloria a Dios. Es lo que Dios pone en tu corazón. Ok, vamos a pasar a las metas. Visión. Siempre debe escribirse los objetivos a la visión, los anotamos y con lo que nos comprometemos, en lo que nos estamos centrando y recibiendo. El profeta Bakú dice en su palabra, 2, 2, 2. Entonces el Señor dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas para que un corredor pueda llevarlos a otro al mensaje sin error. Aquí podemos mirar que la palabra de Dios nos dice que escribe mis respuestas con claridad. ¿Para qué? Para que el corredor las pueda llevar con claridad. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es escribir nuestras metas, hermanos, de este año 2023. Y así vamos a ver lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Nuestro pastor me ha enseñado que lo que escribo me pertenece y lo tome posesión de lo que Dios está hablando y diciendo que yo haga. Así que hermanos, yo creo que el Señor también te va a decir a ti lo que tú quieres que hagas ahora en este año 2023. Números estudios, numerosos estudios han demostrado que solo el 3% de la población establece metas y solo alrededor del 1% las escribe. Entonces aquí podemos mirar que es bonito que aprendamos a escribir nuestras metas. Ahora sí, vamos a pasar a la escritura de Marcos 3 del 1 al 6 y dice la palabra de Dios. Jesús entró de nuevo en la sinagoga y había un hombre que tenía una mano deforme. Como era el día de descanso, los enemigos de Jesús lo vigilaban de cerca. Y si sanaba la mano del hombre, tenía pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso. Jesús le dijo al hombre con la mano deforme, ven y ponte frente a todos. Luego se dirigió a sus acusadores y les preguntó, ¿Permiten la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o en el día para hacer el mal? Es un día para salvar la vida o para destruirla. Pero ellos no quisieron contestarles. Jesús miró con enojo a los que le rodeaban, profundamente de entristecido por la dureza de sus corazones. Entonces le dijo al hombre, extiende la mano. Así que el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. Los paliseros salieron enseguida y se reunieron con los partidarios de errores para tomar cómo matar a Jesús. Aquí miramos la palabra de Dios, que los acusadores también eran incrédulos, pero también creían que Dios podía salvarlo, que Dios podía sanarlo. Y aquí, otra cosa, las buenas acciones, como que no les parecieron, ¿por qué? Porque era un día de descanso, era un día que ellos no participaban en eso. Pero lo que podemos ver aquí, lo que el Señor Jesús pudo mirar en ellos, se entristeció la dureza de sus corazones. Él se puso triste, ¿por qué? Porque miró los corazones de ellos. No les importaba cómo estaba la persona, sino que ellos lo que querían es hacer lo que la ley les decía. Y lo que también pasó es que quedó una mano restaurada. Hubo la sanidad que el Señor quería hacer en esa persona. Y lo otro, ellos querían matar al Señor Jesús. Dios lo que quiere es satisfacer las necesidades de nosotros y de los demás. Así que hay una cosa que me llama la atención. Y noto al hombre con la mano deformada. Jesús notó al hombre con la mano deformada. Así que aquí miramos que el Señor estaba mirando lo que estaba sucediendo. Vemos al principio del libro de Jesús. Iba de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, el Sinaúo en Sinaúo, sanando y liberando a la gente. Marcos 1.45. Pero el hombre hizo con él la voz, proclamando a todo lo que había sucedido. Como resultado, grandes multitudes pronto rodearon a Jesús, de modo que ya no pudo estar abiertamente en ninguna ciudad. Tenía que quedarse en lugares apartados, pero aún así la gente de todas partes seguía acudiendo a él. Pero Dios, no, no más quería sanarlo. Dios lo que quería es que Dios quiere que acepte el mensaje de la palabra y tener una buena relación con él. Jesús estaba en una visión para sanar a este hombre, aunque solo fuera su mano. Dios ve incluso algo tan pequeño como una mano que Dios quiere sanar. Dios quiere sanar todo tipo de enfermedades, hermano. Así que nosotros hay que ponernos listos porque Dios quiere obrar en nuestra vida. Otro punto. Jesús no estaba enojado con nosotros, sino con nuestro pecado. Que nos ciega de no lo... ¿Por qué nos ciega? Porque no lo podemos ver a él. El pecado nos separa de él. Dios quiere sanarnos, restaurarnos, al igual que el hombre, el hombre con la mano deforme. Con esto, yo voy a terminar, hermano, con esto. Reconocer que Jesús quiere sanarte, él te ve y tiene el poder de hacerlo. Sin importar las circunstancias o las críticas, también necesitamos no solo tener fe, sino actuar y obedecer lo que Dios me dice que haga. Los que estaban ahí con Jesús, ellos también querían que Jesús iba a sanar. Por eso estaban molestos. Un punto muy importante. Dios pone el hacer como el querer. Así que, hermanos, en este momento yo con esto termino y vamos a hacer... Espero que este mensaje que te hemos dado en esta preciosa mañana te haya gustado. Compártelo con tus familiares, amigos y diles que hay un Dios que sana, que salva y que está listo para... ¿Para qué? Para tener una intimidad con ellos. Así que, en este momento, vamos a pedirte que también no se te olviden tus metas, hermanos. Son muy importantes. Así que con esto termino. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta preciosa mañana. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos y que esta palabra pueda llegar a entrar en sus corazones y que ellos la puedan compartir, Señor. Así que, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Dios me los bendiga. Gracias.